Buenas noches, en Zaguayo es segundo día que llueve, ayer 10 de mayo, llovió y fuertemente que mojó todo por aquí en Zaguayo, Michoacán, México, y ahora que tratamos de grabar esta hermosa canción que le hizo a un servidor, Luis Moreno el Ruiseñor, y que para mí es un homenaje recibir este reconocimiento de su voz y su talento, porque próximamente la escuchará con la voz del gran Ruiseñor, Michoacán y del mundo, hoy se las voy a leer, ya que él nos la cante después y la subimos a mi canal de YouTube, dice así, hoy les vengo a platicar de un amigo sincero, tiene mucha habilidad con su pluma y su tintero, cuando escribe sus canciones, siempre evoca al amor, y a las mujeres hermosas que han sido su inspiración, Gustavo Adolfo Becker, padre del romanticismo, ha heredado sus letras a Francisco, que es mi amigo, en el siglo XIX, Becker fue un gran poeta, y ahora en el 21, Paco también es poeta, el poeta de Zaguayo tiene gran habilidad para escribir poesía, que habla, que habla de su identidad, Zaguayo y sus tlagualiles, México patria feliz, esas son sus dos canciones que muestran a su país, por otro lado nos dice que Zaguayo está de luto, en esta gran narrativa, que describe, que describe la agonía, gracias Ruseñor, te lo agradezco de todo corazón, que haya sido yo, un instante de tu inspiración musical, de tu gran talento, profesor, saludos hasta Los Ángeles, California.